Pero en todo esto, la política tiene su parte. Una nueva encuesta le da a Joe Biden el 51% de las preferencias en el estado de Florida frente al 38% de Trump. Es una diferencia de 13 puntos. Otra vez, esto es en Florida, un estado clave en las elecciones de noviembre y un estado que Trump ganó en 2016. En otros estados, también muy importante es otra encuesta, esta de Fox News, le da a Joe Biden una amplia ventaja entre los votantes de Pensilvania, Michigan y Minnesota.